Hola a todos, bienvenidos a Forex Analytics, Webinars, les habla Leandro Andrada en este día y vaya día, traders, día de agosto del año 2023, impresionante volatilidad en el DXY, después de recibir el dato más importante de la semana, como ya sabíamos que veníamos persiguiéndolo, ese dato del IPC, índice del precio al consumo, o el CPI en inglés, como quieran decir, el dato de la inflación de la zona dólar, dólar americano, trader, volatilidad que ha inyectado impresionante en el mercado, y que por ahora seguimos con un dólar fuerte, no, lo siguiente, fortísimo, traders. Bueno, vamos a ver lo primero, el DXY, como siempre lo hacemos, posibilidad por ahora, traders, de este área que ha sido fracturada, potente 78 que nos ha dado entrada, recuerdan ayer que nos habíamos fijado el 101,50, el 61,8, pero no porque nos guste este nivel, podría haber sido otro cualquiera, no, traders, es porque es el justo primer nivel que tenemos en la zona de ventas, por debajo de nuestro círculo de mercado, traders. El DXY ha permanecido por encima, luego dijimos, cuidado, si llega a este nivel, 61,8, abandonamos totalmente la búsqueda de configuraciones largas en dólar, pero si eso no sucede, por supuesto, seguimos fuertes en dólar, que es lo que debemos de buscar en las correlaciones para cumplir con este DXY. El DXY traders ahora, después de este potentísimo 78,6, 61,8 como invalidación, 127,2% es el primer objetivo, eso es un 1 a 3. Vamos a la web de Forex Analytics, recuerden, la plataforma de análisis de mercado, la más completa, la pueden tener por un dólar los 10, primeros días, traders, si quieren, se registran y, además, bueno, pues ahí la podrían tener. Patrocinadores, para tenerla totalmente gratuito, gracias al broker, 8GAP, traders y la alianza con Forex Analytics pueden tener esos 3 meses gratis con Forex Analytics. ¿Cómo hacerlo? Simplemente se crean una cuenta con el broker desde aquí, multiregulación, soporte en español, amplia oferta de criptomonedas, express, competitivos, maré mil instrumentos, traders, se crean una cuenta, ingresan esos 500 dólares que les pide el broker para formalizar la cuenta y obtendrán esos 3 meses gratis con Forex Analytics. Traders, esos 500 dólares que siguen siendo suyos, son suyos, capital para trading, es totalmente gratuito, traders. Bueno, posibilidades en el DXY, fíjense qué flechita, vertical, verde, apuntando arriba, tres tipos de análisis, fractura al R1, ya saben, el R1 fracturada, convertida en el soporte 102,62, ahora es un soporte S102,55, posibilidad de análisis de velas, ascendente, posibilidad de análisis técnico, totalmente en español, por encima de la directriz ascendente que vemos aquí, de pivote de mínimos, posibilidad de seguir subiendo, Forex Analytics nos indica, bueno, pues un nivel un poquito superior, por encima de ese 103. Posibilidad de una onda de Elliot, como ya precisamente apuntábamos al otro día, dijimos, cuidado que puedo hacer ese movimiento hacia abajo, pero si estamos por encima del 101,50, seguimos largos. La posibilidad de la onda de Elliot, aquí la tenemos, y bueno, pues apunta directamente ahora, igual, por encima de ese 103. Bueno, vamos a ver por qué todos los datos esos apuntan por encima del 103. Calendario económico, nos vamos directamente a hoy, al día 10, aquí lo tenemos, agosto del 10, agosto del 10 el CPI en inglés, el IPC, aquí tenemos el dato de la inflación de los Estados Unidos, de la zona dólar, bueno, ha salido ligeramente una décima por debajo de lo esperado, prácticamente 3,2, 3,3, ahí lo tenemos, posibilidad que primero reacciona a la baja, pero fortísima reacción del DXI a ese dato, volatilidad inyectada brutal en los mercados, interesantísimo, para tomar posiciones con un plan de trading perfectamente establecido, en zonas de soporte y en zonas de resistencia. Una vez más, aquí lo ven claramente, como el área de soporte jugó a nuestro favor, clarísimamente traders. Continuación del movimiento, bueno, seguimos con el petróleo, por ahora 161,8, fortísima resistencia, cuidado, puede tener un movimiento descendente al 127,2, que es el soporte inmediato inferior, solamente si lo fractura y lo toma como soporte, podríamos tomar movimientos ascendentes. No corramos detrás del precio, siempre debemos de esperar a un área de soporte, esto, el precio estaba por debajo, es un área de resistencia traders, no cometamos ese error, 127,2%, fíjense que además es un objetivo, es un claro soporte ahora, una vez que ha sido fracturado, y crea un incidente con distintas áreas del mercado, ¿no? Esto en cuanto al crudo traders, el SP500, antes de ir directamente a Forex, fíjense el SP500 traders, cuidado que se avecina poquito a poquito, lo va a conseguir, lo va a conseguir, 41,50, recuerden ese nivel, 41,50, 4,450, si el SP, el S&P, el SP500, el WES500, el mercado de acciones americano, bueno, el mercado, uno de los más grandes del mundo, se sitúa por debajo del 4.450, no anden, corran, corran, salgan corriendo, porque esto puede ser un problemón traders, un descenso brutal como objetivo 4.300, todos en venta traders, cuidado con ese detalle, que eso es lo que está apuntando. Bueno, continuamos con Forex, dólar-peso, interesante, aquí seguimos, ¿verdad? Ahora, qué bonita es la paciencia a veces, seguimos con ese hombro, cabeza-hombros, esperándole a ver si al final definitivamente quiere volver a la directriz, aquí tenemos el primer hombro, la cabeza, el segundo hombro, pacientemente, y que ahora ya a partir de ahora, a partir de la semana que viene, cuando él quiera ya puede venir a visitar nuevamente el área de resistencia, que lo estamos esperando, cuidado traders, que esta puede ser la oportunidad de devolver a los 18.00, fortaleza del peso, sí, dentro del canal descendente, sí, que puede haber correcciones, también, cuidado con esos traders, control de riesgo y hagamos las cosas acorde a nuestro plan de trading, no las hagamos arbitrarias, porque si no estamos perdidos. Euro dólar, bonita, bonita la volatilidad del euro dólar, fíjense que el 61.8 no ha sido alcanzado, ahora ven el por qué debemos de situar nuestras invariaciones, nuestras entradas y nuestros objetivos acorde a nuestro plan, no donde nosotros queramos, siempre igual traders, recuérdenlo, de la misma manera las tres R's, recuérdenlo siempre, es importantísimo reconocer, reaccionar y repetir el patrón una y otra vez, las tres R's en las mismas condiciones, 78.6 sigue siendo un nivel importante por ahora de resistencia, se ha venido a buscar absolutamente nada el euro dólar y ha corregido el euro dólar, por ahora sigue por debajo de este 78.6 y seguimos con nuestro plan, apuntando al 127, si toma el 61.8, por supuesto, dejamos la operación, clarísimamente, buscaremos otra cosa, dólar australiano, su cruce de dólar megano, precioso, ha sido increíble, vaya vela, más bonita, ¿verdad? Cómo configura nuestro plan de trading, 78.6, clarísima entrada, donde hay que ponerse corto, 50 como puntos de invalidación, traders, primer objetivo 127, 161, uy, 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 el dólar australiano se está apuntando muy, pero que muy abajo, sería un 1 a 3 a ese prácticamente 0,6280, al trader, padre mía, vaya batacazo que se puede pegar el dólar australiano. Bueno, traders, esto es lo que hay con el dólar australiano, fortaleza del dólar americano, clarísimamente, mientras que este 78.6 sea efectivo, posibilidades de descenso. Voy a saltar al Kiwi, traders, posibilidades cerquita, cerquita de nuestro segundo objetivo, un 1 a 5, un 1 a 5, eso es lo que busco, un 1 a 5, 161.8, aquí lo tendríamos de camino a esos 0,6, 0, 0, 0. Traders, el 161.8 como objetivo interesante, movimiento al alza, nuevamente en zona de ventas, donde siempre como traders somos traders tendenciales, deberíamos de enfocarnos en la tendencia. No pasa nada si estamos equivocados, traders. Somos traders, no somos adivinos. Si nos equivocamos, para eso somos controladores del riesgo. Claro que sí, para eso tenemos las invalidaciones, los stops, los objetivos y las entradas, y el cálculo del número de lotes, y calculamos el porcentaje de nuestras cuentas. Acorde a nuestro factor de ruina, ya hace mucho tiempo que no lo digo, pero es que no tengo tiempo para hablar de eso. Repasen los webinars que hemos estado haciendo cuando duraban una hora, que son muy interesantes todos ellos, muy educativos. Aquí lo tienen claramente, traders, el kiwi camino del 1 a 5. Me encanta esta operación. Sí, señores, además en vivo y en directo, 78.61, esto es un 1 a 5. Si quieren lo calculan. ¿Qué es lo que nos toca hoy como traders? Controlar el riesgo, minimizar el riesgo. Ese es nuestro trabajo, que el precio haga lo que quiera. Nosotros movemos el stop y le dejamos vía libre, que sigue circulando, si quiere, a nuestro favor. Oye, que si llega y salta la invalidación, pues salimos por invalidación. No pasa nada, no pasa nada. Control de riesgo, minimizar el riesgo, maximizar la recompensa. Dólar australiano, kiwi, mis favoritos. Libra dólar, decíamos que apuntábamos a ventas. Bueno, pues claro, y aquí seguimos apuntando a ventas, pero es un cruce que sigue sin costarme en absoluto. Igual que hoy ha habido el IPC de la zona dólar, luego otro día lo tendremos de la zona Libra. Y ya veremos lo que sucede. La volatilidad va a ir, no sé hacia dónde, pero no apunta nada bien, porque este cruce sigue apuntando a ventas. Y el dato que se podría esperar sería de fortaleza de la Libra. Luego, lo más interesante, como seguimos teniendo este soporte efectivo en la línea de pivoter de mínimos, donde ya la marcamos el otro día, más interesante dejar por ahora, aunque estemos en fuera de ventas, este cruce de helado. Tenemos otros cruces interesantes que nos han dado entradas. Tenemos el dólar australiano, tenemos el euro, tenemos el kiwi, tenemos otros cruces. Tenemos hasta el S&P, cuidado con ese 44, 50, 30, tenemos muchas cositas. Luego, no hace falta, no hace falta buscar dónde está la dificultad o dónde podríamos tenerla debido a los fundamentales. Vamos a ver el dólar CAF, porque claro, el dólar CAF, la debilidad esa que hemos tenido hoy del petróleo en ese 161,8, bueno, pues fíjese, le ha dado alas, le ha dado alas y continúa, cuidado, porque si este, esto puede ser un indicativo, un indicativo de que el petróleo haya hecho techo, ojalá, mira, para mí estupendo que realmente en ese 161,8 haya hecho techo. Si ha hecho techo el crudo, posibilidad de qué? De la devaluación del CAF. No lo duden, devaluación del CAF. Fortaleza del crudo, fortaleza del CAF. Debilidad del crudo, debilidad del CAF. El CAF sigue débil, luego el crudo. Podría ser, oye, que haya hecho techo y a partir de ahí tengamos corrección. Fíjense qué interesante. Tendríamos una configuración de precios por encima del área de resistencia que precisamente estábamos esperando. Aquí tenemos una resistencia efectiva, una resistencia efectiva que estaríamos esperando que se fracture claramente. Bueno, si se fractura esta resistencia, posibilidad de cotización de precios. Por encima, soporte al 88 y soporte en nuestro magnífico 78. Aclarar un detalle, traders, fíjense que el 50 por ahora no está situado, pero nos pasó lo mismo con el dólar australiano y al final se situó. Así que vamos a estar pendientes que el 50 lo necesitamos precisamente en su zona de ventas, no en su zona de compras, en su zona de ventas. Eso es importante. Si nos vamos a la web de Forest Analytics nuevamente y vemos al dólar australiano que es casi prácticamente mi favorito junto con el Kiwi Traders, ya vengo diciéndolo, no sé, desde hace un mes o quizá más. Ahora ya no lo recuerdo, pero desde hace mucho, mucho, mucho tiempo traders ya. Bueno, el dólar australiano, tres tipos de análisis de los cinco que tiene el técnico, el de velas, una onda de Elliot. Posibilidades rojas, posibilidades, y aunque hoy 65.17, fíjense que estamos neutros, pero ¿dónde? Fíjense en la S1, 65.15, ahí sí la fractura, ahí sí la fractura. Este S1 se convertiría en R, en resistencia, recuerden lo, soporte convertido en resistencia, dólar australiano que apuntaría al siguiente nivel, 64.70. Es interesante, nos ha dado opción de entrada, aquí tenemos las posibilidades, por ejemplo, de Standard & Elliot que incluso nos apunta al 63.500 Trader, batacazo que se puede, ya hemos visto nosotros que con nuestro plan apunta 62.70 o 62.80, hemos dicho, o con 79. Bien, cuidado que se puede pegar un batacazo importante donde va más bajista, aún más, donde está una cosa débil, puede ir aún más débil, ¿de acuerdo? No busquemos soportes donde no los hay, que estamos en zona de ventas, resistencias, controlamos el riesgo, si algo sale mal, no pasa nada, nos levantamos y volvemos a buscar exactamente lo mismo, ya buscaremos soportes cuando estemos en zona de compras, esa es la idea. Kiwi, interesantísimo el Kiwi, una línea roja totalmente opuesta a la del EXI, una verde hacia arriba, aquí el Kiwi la tiene hacia abajo, totalmente Traders, cinco tipos de análisis, tres en color rojo, el análisis de Velas, el de técnico, el de Honda de Elliot, posibilidad de batacazo del Kiwi que apunta a ese 161.8, precisamente a ese 0.600, Traders, interesante porque estamos ya muy cerquita y ahí tendríamos un 1 a 5 nuevamente, estoy deseando tener un 1 a 5, que hace ya mucho tiempo que no tenemos ese 1 a 5 o 3. Bueno, Traders, que ya me despido, que se despide Leandro Andrada, que ha sido un placer estar aquí esta semana, semanas de agosto, semanas ligeras, ligeras de noticias, ligeras de volatilidad, solamente en momentos muy puntuales, cuídense mucho con el apalancamiento, cuídense mucho con lo que hacen y las operaciones que buscan, piensen un detalle, cuánto, en este mes de agosto, donde, como ven, no hay mucho movimiento, cuanto más, es justamente lo contrario, Traders, de lo que puedan pensar, cuanto más bajen de TimeFrame, peor, peor Traders, porque al final, les va a dar un montón de configuraciones, de igual el sistema de Trading que tengan, pero les va a estar saltando el riesgo constantemente, tengan cuidado, mejor mantenerse en TimeFrames elevados, en diario, en H4, y hacer Trading más tranquilo, esa es mi gran recomendación, poca volatilidad, pocas noticias, y poco movimiento, como ven. Un abrazo muy fuerte, que si quieren, nos vemos la próxima semana. Adiós. Hey Traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.